Oración de la Mañana Viernes 20 de Enero de 2023 Amada Señora, toda mi dicha la espero de tu intercesión. Tú me has de liberar de mis pecados. Tú me obtendrás la perseverancia. Tú me has de asistir en la hora de la muerte. Tú me has de liberar del purgatorio. Tú, en fin, me has de conducir al paraíso. Todo esto han esperado de ti los que te aman y ninguno se ha visto defraudado. Lo mismo espero yo, ya que te amo con todo el corazón y sobre todas las cosas después de Dios. Amén. 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 Amén.